Y pues bueno, vamos ahora si con lo de México, la verdad No se ni siquiera como explicar lo que sentí El estar con ustedes, abrazarlas en persona y todo eso Y fue una emoción muy muy grande Que la verdad es que no sentía que no las conociera Aunque ustedes me conocían a mi, yo sentía que también las conocía a ustedes Lo único que si me hubiera gustado, como les dije varias veces Es que tuvieran su fotito, su foto de Instagram o de Facebook con ustedes Para reconocerlas, porque por lo general reconozco las fotos de las redes sociales O de YouTube o así, pero casi no tanto los nombres Y soy pésima para los nombres, por eso voy a tratar de no decir casi ningún nombre Más que los que digan ahí directamente son de esta persona Porque no me quiero equivocar, pero de verdad Recuerdo sus caras, recuerdo lo que platicamos, muchas de esas cosas Así es que mil mil gracias chicas, les mando un abrazo gigante A todas, todas, todas las que se tomaron un tiempo de ir a verme, de platicar Una de ustedes me regaló esta cremita de abón que es Moisture Plus Mi mamá le encanta, ella usa esta línea precisamente porque le hidrata muy bien sus manos Ok, no la voy a abrir porque todavía tenemos una de hecho Así es que nos cayó a mi mamá y a mí como anillo al dedo Mil mil gracias Les voy a contar un poquito de lo que pasó Yo, bueno, no les quería contar porque les voy a contar en el blog Pero, bueno, les voy a contar un poquito como del contexto Yo iba a hacer un pequeño sorteo en el día de las reuniones Y le pedí a mi tía que me prestara una libretita A ella le encanta Tinkerbell Y me la prestó para que hiciera los papelitos y todo eso Y tuve que pedir que me la regalara Bueno, le dije que si me la vendía ya me la regaló Pero, la verdad, todas ustedes en la segunda reunión Se pusieron a escribirme mensajitos Dedicatorias Oh my gosh, ya las leí todas Y no saben lo feliz que me hicieron Me encantó ese detalle, lo amé Creo que es una de las mejores cosas que me traigo de todo esto Sus palabras y todo eso tenerlo aquí Para cuando esté triste o algo, nada más voy Y leo algunos de sus dedicatorias Súper lindas, súper, súper lindas Mil gracias, de verdad También Monse, que vive en Xochimilco Fue a las dos reuniones Y en la primera me regaló este como poster Con mis dos fotos Aquí y acá Por si no saben Por si no me reconocen, soy yo Y, este, obviamente No pueden faltar los búhos Súper bonito, de verdad Amé este detalle también Mil, 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 mil Mil gracias Y después Diana, una chica de pelo rojo Que me ayudó muchísimo, muchísimo En todo En acomodarnos y todo eso La verdad se portó súper linda Literalmente la llamé a mi manager Porque me estaba ayudando en todo Y, la verdad Súper, súper linda Y me regaló estos esmaltes Este labial Vamos a abrirlo Ahora sí ya lo puedo abrir Estamos hablando en la primera reunión Acerca de los esmaltes precisamente Y de cómo a veces Se hacen como viejos y así Y entonces Ella en la segunda reunión Me llevó este Que se llama Diluyente para esmalte Para cuando lo quieras revivir Literalmente Así es que Me encanta Porque tengo algunos Que me gustan mucho Pero ya están A punto de morir Y me regaló Estos tres esmaltes De la marca Fresh Color Que nunca Nunca, nunca Había Había Mirado O escuchado De esta marca Este está Bellísimo Este morado Se llama Pur P-U-R Tiene como destello Si alcanzan a ver un poquito No Entonces me súper encantaron Diana Mil gracias Viene con un labial de Bisú Que nunca los he probado Y yo me compré uno Que muchas de ustedes Me recomendaron Así es que Espero Que me funcione Súper bien Al último Les voy a enseñar Lo que compré En México Yo Compré muy poquitas cosas Porque no tuve tiempo Allí al centro Y al mercado En realidad No tienen tanta variedad Y pues bueno Me regaló este Que es el número 46 Y me encanta Porque es un poquito bajito No es tan intenso Y es como Perfecto para diario Así es que Vamos a probarlo A ver Mmm Mmm Me gustó la consistencia De nuevo Este es el número 46 Luego aquí tengo Una cartita Que no he abierto Oh my god Me encanta leer cartas Yo Eh ¿Se acuerdan? No sé Si me siguen En mi canal de vlogs Hace mucho Les enseñé Mi cajita de recuerdos Donde tengo cartas Y cartas Y cartas Y me encanta Y aparte Me gusta que puedes Pueden pasar 10 mil años Ay Soné como canción De Enrique Iglesias Pueden pasar 10 No, no es 10 mil ¿Verdad? En la canción Anyways Pueden pasar 10 mil años Puedes regresar A leerlas Y te trae recuerdos De De cómo eras En ese tiempo De De lo que estaba pasando En ese tiempo Anyways Ustedes entienden Lo que quiero decir Y me encantan Me encantan las cartas Yo Siempre me ha gustado Escribirme Con personas Con amigas Con personas De todo el mundo Y pues sí Entonces Entonces Esta es de Fátima Cruz Vargas Fátima Te mando Te mando un abrazote Por hacer Este rosa Lo amo Me recuerda A uno que tengo De De OPI Que ya se me está acabando Así es que está Perfecto Y este me encantó Porque tiene destellos Es de la marca Stardust Oh Es de Bisú Los dos son de Bisú Pero esta es la línea Stardust Y esta es la línea Normal Y este es el número 228 Dahlia Y este es el 487 Copacabana Se ven así Ay no ven mis uñas Horribles Ok Se ven así Ok Y también Antes de que se me olvide Le quiero mandar Un super abrazo A Sonia y Mariano Ellos son Él es de Argentina Ella es mexicana Y ya llegaron Como que al final De la convivencia Pero llegaron a tiempo Así es que me dio Mucho gusto conocerlos Mil gracias A Mariano Que estuvo ahí Aguantando la plática De mujeres Y cuando estaba Cuando llegué Ellos nos trajeron Unos alfajores Aquí les voy a poner Una foto Porque la puse En Instagram Y Oh Están riquísimos Están super ricos De verdad No duraron mucho Entre yo El bigote Es mi papá Mi mamá Le invita a todos Y a todos Nos gustó mucho Me encantó El que tiene coco Alrededor Que se ve Como si fuera Cajeta Lo de adentro Pero no sé No sé si era cajeta No sé Pero están super ricos Es un postre original De Argentina Uff Super rico Y Me encantó Mil gracias Por traerme Por haberme llevado eso Y de verdad Todos Todos aquí en la casa Lo disfrutamos muchísimo Lo único es que Cuando estábamos grabando Cuando el bigote Lo estaba probando En mi mente Estaba En la tarjetita Decía Mariano Pero no sé por qué Yo lo estaba leyendo Como Plariano Porque había como que Había como un espacio En la M Y dije Ah se llama Plariano Pero yo No sé como No me acordé Que me dijiste Mariano El día que nos conocimos Y total Dije a lo mejor Es su apodo Plariano Anyways Muchas gracias Por el regalo De verdad Me encantó Estuvo delicioso Y Oh my gosh Otra chica Aguantenme Déjenme Gabi Que también fue En la segunda reunión Me llevó un pastel Que no saben Es lo más Rico Que he probado En mi vida Uno de los más ricos Que he probado En mi vida Ahí está como que En el top 3 En el top 3 Gabi Necesito la receta Necesito al menos Intentar recrearlo Era de Creo que Salsamora Con queso Les voy a poner Una foto aquí Estaba primero que nada Bello Tenía brillito Tenía como Si fueran perritas Yo estaba Anonadada Con Con como se miraba No lo quería partir Me lo llevé a la casa Y el otro día Tuvimos Fue la misa De mi abuelito De un año Y fue la familia A la casa Y dije Pues aquí lo voy a partir Pues para Para invitarles Y Me arrepentí Cuando lo probé Dije Me lo hubiera quedado Yo Porque Porque nada más Alcanzamos un pedacito Chiquito Y yo Está bien bueno Y la verdad Está súper 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 Delicioso Mil gracias Mil gracias a tu mamá Que ella es la que lo hizo Y yo de verdad Necesito esa receta Señora Véndame la receta Por favor De verdad Mega delicioso Mega delicioso Gabi Si tu mamá Hace pasteles Para vender Déjanos la información Abajo Porque están Muy Muy Deliciosos Deliciosos Voy a seguir Con este regalito De mi amiga Joely Joely Me comenta Siempre Y siempre Me hace sentir Como bien fuerte No sé No sé cómo explicarlo Y Joely Tenía ganas De conocerla Y de hecho Gracias a ella Hice las reuniones Porque Ella me Me dijo Hay que vernos Y todo eso Y algunas de ustedes Me habían comentado En el pasado Que hicieron la reunión O algo Pero Les digo Yo no sentía Que nadie Me iba a ir a ver Y dije Bueno pues Hay que juntarnos Tú y yo Y en esos comentarios De Facebook Otra persona Me dijo Como que nada más Tú y ella Y luego Algunas de ustedes Me escribieron Y qué mala onda Y dije Ok Y dije Bueno pues Hay que hacerla Y ya Cuando miré Que llegaron Más de una persona Y me quedé Como que What Y bueno Gracias a ella Joely Que fue la que me propuso Ahí en ese post De Facebook Y todo Gracias a ella Se armó Todo esto Entonces De verdad Mil gracias Joely Te agradezco un montón Gracias por cada comentario Por cada mensaje de aliento Por cada mensaje Nada más para ver Cómo estoy Todo eso De verdad Mil gracias a ti A tu familia Hermosísima Aquí les voy a poner Una foto Gracias Bueno ya me regaló Este Desde adentro Venía esto Que este plumón De bisú Del delineador Todas ustedes Me lo recomendaron Cuando les puse Que me recomendaran Qué productos comprar Y no lo podía encontrar Lo busqué por arriba Por abajo Por abajo De las piedras Y no lo encontraba Y mi amiga Joely Me regaló uno Y después Me regaló otro A mí me encanta Este delineador Gracias a Dani Por su consejo Creo que Dani Lo recomendó Y este Y pues bueno Ahora ya tengo dos Así es que Muchas gracias Joely Porque me muero De ganas de probarlo Y les digo No he probado nada Porque dije Les tengo que enseñar Y ya Lo puedo usar Por fin Y también Me regaló Dos de estas ¿Cómo se les llama? Carpetitas Y son moradas Mi color favorito Del universo Tengo una rosita Pero ya se está Haciendo fea Porque es como Del año del caldo Así es que Me cayeron Como anillo al dedo Y luego También me regaló Una Primero que nada Estos aretitos De ¿Dónde está? Estos aretitos De búho Ahí está Estos aretitos De búho Con estos rojitos Que se ven Súper cute Y también Dos pulseritas Esta está perfecta Para una boda O alguna fiesta Así Súper formal Brilla Súper bonito De hecho Me la voy a dejar Y esta otra Que es también Como También como Para eventos formales Porque está más gruesa Joely me regaló Este chal Súper largo Y súper calientito Que me gustó Mucho Mucho Tiene unas figuras Súper bonitas Y de nuevo Se siente súper calientito Para esos días Que quieres ir a una fiesta Y quieres estar glamurosa Pero tienes frío Está perfecto Oh my gosh Me regaló Esta cajita Que amé A más No poder Chicas Es así Y la abres Y dice Que el contenido De este cofre Nunca falta en tu vida Y viene Paz Dinero Salud Amor Alegría Que casi me la como Porque amo las alegrías También Calor Dulzura Y fe en Dios Me encantó Lo amé Lo amé Lo amé Y ya me moría de ganas Por ponerlo en un lugar visible Y de verdad Mil gracias Joely El contenido De este cofre Nunca falta en tu vida Y viene Paz Dinero Salud Calor Amor Ahí está Pero Joely No nada más me regaló eso También fue a la segunda reunión Y me encanta La verdad Me hubiera encantado Estar mucho más tiempo Con cada una de ustedes Y Joely Le contó una historia Muy interesante De mi mamá Y hasta ahorita Todavía me ando riendo Pero bueno Ella ya sabe a lo que me refiero Y Anyways También nos mandó Baby Y pues también nos mandó Dulces Este ¿Para quién es baby? Para el bigote Son una hermosa pareja Gracias De baby Ahora sí Joely Joely Ok Saludos Joely Y dice el bigote No quiero salir No quiero salir Dice que no está arreglado Ok baby ¿Me puedes dar uno? Sí mi amor Ok ¿Me vas o qué? Un pulgarino Y sí Vicky se vino a sentar aquí Para verme grabar Porque su papá ya se va Pero bueno A mí me regaló unas gomitas Y me puso este mensajito Cada cosita Tiene un mensajito Que adoro Y pues como les digo Le regaló una caja De frescas a mi mamá Y mi mamá Es amante de las frescas Aquí no se consiguen Y creo que en Tijuana Ni las vemos Pero dice Doña Leti Se llevan un pedacito De mi corazón Y de verdad Joely También te llevamos En nuestro corazón A todas ustedes Mi mamá Me estaba diciendo Que qué padre O sea Lo estaba platicando A mis tíos Y así Y wow De verdad Mil gracias Por esa experiencia Que me dieron ustedes A mí A nosotras Porque mi mamá También se divirtió mucho Y la verdad Le agradezco mucho A mi mamá Porque aguantó un montón Y aparte Ella está mal de su pie Y estuvo aguantando parada Por mucho tiempo No duró mucho tiempo A veces ella se paraba Porque quería Para no estar en una sola posición Pero la verdad Aguantó mucho Muchas horas Y gracias mami Por apoyarme Y bueno Ahora sí Le puedo dar sus frescas Ahorita que vaya por ella Le voy a llevar Su bolsita de frescas Y pues sí Gracias Joely Mil 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 Gracias a ti Y a tu esposo Que te dejó ir Y que estuvo ahí Esperándonos A que termináramos Mil gracias Joely Mil Mil gracias Y bueno También me regalaron Esta liguita Con Corona Porque ya saben Soy Soy una reina No es cierto Y otra de ustedes Me regaló Este collar Que está Bello 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 Se ve así Bueno también me regalaron Esta que es una pulserita De zapatillas Porque A quien no le gustan Las zapatillas Bueno A la mayoría Nos gustan las zapatillas ¿Verdad? Porque sí conozco Personas que no Y viene este Labial De Jero Javive Esta marca He escuchado Muchísimas cosas buenas De hecho compré Ahorita les enseño Lo que compré Creo que compré Una mascara de ellos Y pues sí Tengo muchas ganas De probarlo Vamos a ver Pero me gustó Y por cierto Diana Ya leí tu carta Y de verdad Mil gracias Por toda tu ayuda Y por todo tu apoyo Te mando un besote Hasta allá Y espero vernos pronto También otra de ustedes Me regaló este collar rojo Que se me hace súper Como cuando Traes algo Así que No tiene Nada de color Pues pones esto Y pum Le da un toque de color Así que mil gracias Esta pulsera Me la hizo mi amiga Lupita Mil mil gracias también Me quiero poner Todas ahorita Pero está súper bonita Brilla súper bonito Y ella misma Las hace Así es que Te quedan súper padres De verdad Mil gracias por el detalle Y me regalaron También estos aretes Que son de clip Había estado buscando Aretes así En los que se Que tienen el clip Esos están bellos Y también Y también Y también Yabalin Creo que este Se quería esconder Porque quiere quedarse Conmigo Pero Mandó este No sé si era para el bigotes O para mí Pero dice Un extra Me imagino que puede ser Para mí Dice Espero Sea de su agrado Estos presentes Y viene así Con tamarindo No quiero Bueno Aquí no dice bigotes Así es que Le voy a compartir Pero Creo que va a ser para mí Me encanta La ollita La verdad Creo que sé De quién es este Pero no la quiero regalar Así es que Anyways También me regalaron Esta bolsita de Sally Y vienen cosas Que me Me muero por probar Muchas de ustedes Me recomendaron Este Rimmel De Bava de caracol Y de hecho Lo compré Pero me alegra Tener dos Por si me gusta Ya tengo el repuesto Y también me regaló Este Lip gloss De City Color Que es Ah Es un lip stain De los que te duran Como pigment He probado labiales O nada De labios De City Color Así es que Estoy súper emocionada Y últimamente Como que me van a asustar Colores más intensos En los labios Así es que Este rojo Va a estar Perfecto Me regaló Esta mascara De E.M. Que se llama Mirada Seductora Y ya la quiero probar He escuchado mucho De esta marca Yo sé que este No es el que Todo el mundo Requece También en la bolsita De Sally Venía este Labial de Jordana No he probado Ningún labial Tengo los Los lip stains O los Como ¿Cómo se llaman? He probado muchos productos De Jordana Pero no los labiales Ok Y este es en el color Hot Kiss Y es así como rojito Y creo que va a ir perfecto Con el otro lip stain Por si quiero recargarlo Y que dure todo el día Y También venía Este rubor O bronceador Perdón Ah ok Bronceador de Bisú Y que bueno Porque Me compré Una Rubor de Bisú Y me quedé con ganas De probar más De sus productos Para los cachetes Así es que Ah Este rubor Rubor Este bronceador de Bisú La verdad Se ve súper bien Y me gusta Que no tiene mucho brillito De hecho Creo que es mate Completamente Y eso no es todo También me regaló Este polvo Translucido En HD De City Color Jamás lo he probado En mi vida Así es que estoy ansiosa Por probarlo Todavía Todavía no pruebo Este de Ellie Girl Que ya lo debo De estar probando pronto Así es que Estaría padre Como ver Cómo funciona Cada uno También una de ustedes Me regaló Este polvo De Bisú Y me dijo Que les gusta muchísimo Este polvo Así es que Yo tenía muchas ganas De probarlo Pero no había casi Colores en el mercado Entonces Cuando me regalaron Este me cayó Como anillo Al dedo Y es el color Ah 02 Fresco Así es que Creo que si me queda Yo creo que si me queda Ya lo quiero usar De nuevo Me estaba esperando De usar todo esto Y no saben Lo feo que se siente Tener Las cosas ahí Y no usarlas Entonces Pero me alegro Porque de verdad Que si no Se me desbalagan Y luego ya no encuentro nada Y también me regaló Este como Bálsamo para los labios Que es de Diamond Beauty Y Este en el color Es un labial en gel Que se llama Lucky Sé cuando estaba en México Y la verdad Está muy muy bien Pigmenta súper bien Y este color Está súper bello Es un rosa Fuerte Bonito Ok Me he puesto Como 4 mil Productos Pero me puse Ahorita el último El rojito Que me regalaron Con las zapatillas El de Que gel Habibe Y no se traspasó Para nada A mi botella Muy bien Quiero más de eso Si alguien más Los ha probado Cuéntenme Que tal Y si los podemos Conseguir aquí De Estados Unidos También díganme Porque me gustó Mucho Me gustó Mucho El labial Pero bueno Aquí está otro regalito Que me dieron Y este está súper bello Es un anillo Que lo bueno es Que se hace grande Y chiquito Porque ya ven Que uno que tiene Los dedos más grandes Y es así Una paloma De la paz Y se ve así Súper bonita También Este sí me acuerdo Perfectamente Quien me lo dio Creo que fue Fue la chica Que fue de Toluca Yo de verdad O sea Me sentía súper especial De todas De que todas Hayan tomado El tiempo de ir Pero México Está gigante Y muchos de ustedes Venían de lugares Que estaban como A dos Tres Horas o cuatro No sé de cuánto tiempo Está Toluca Pero De verdad Mil gracias Mil gracias Yo Se los agradezco De verdad Mucho Y no sé ni cómo Pagárselos Están bellos Bellos Oh my gosh Estos del medio Chiquititos Chiquititos Me encantaron Porque Como que son para diario La verdad Los amé Todos 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 Pero los del medio Uff Ya los quiero usar Así que De verdad Muchas muchas gracias Por haber ido Desde Toluca Y por haber Convivido conmigo Y estado conmigo Un tiempo De verdad Oh Ya sé que ya lo di Como 5500 veces Y esto va Definitivamente Para todas Gracias por Convivir Por brindarme Este momento Esta bolsita La amé A más no poder Porque venía Este collar Súper bonito Estos colores Aparte son perfectos Para ahorita La primavera Dejen Les hago un close up Para que puedan ver Lo bonito Creo que ahí se puede ver bien Me encantó Me encantaron los colores De nuevo estos colores Que son como ya Más blanquitos Más claritos Van a estar perfectos Para ahorita La primavera Y el verano Súper súper bien Lo amé 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 I loved it Muchas gracias Muchas muchas gracias Y bueno Después venía Este regalito Que dice Un pequeño detalle Para una gran persona Con cariño Alma Alma Te mando Te mando Mega abrazo Y de verdad Amé Amé Este búho Brilla Súper bonito A ver De verdad Está bello 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 Alma Me súper encantó Ustedes de verdad Le dan al clavo Creo que ahora Ya hasta quiero hacer Dos llaveros Uno para el trabajo Y uno para mi carro Para así tener donde ponerlos todos Porque todos están súper bonitos Y me falta Una llave Que por aquí debe de salir Pero bueno El palito que recibí Y aquí adentro venía esta bufanda Que es muy yo Les digo Últimamente me gustan mucho las bufandas Pero me encanta que es así Larga 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 Es de mi color favorito Que es el morado Está súper súper bonita Y de nuevo Me súper encantó Que es larga Entonces Los colores perfectos Todo perfecto Y me encanta El tono como gris Con el Con el Morado Esta misma bolsita Venía también Esta bolsita Que me encantó Está perfecta Creo que No nada más para los atuendos De San Valentín También para los atuendos En general Así con el dedo Me encantó Y brilla súper bonito Mil 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 Gracias Otro regalo Es de Paulina Me súper encantó De verdad Cuatro millones de gracias Me gustó Leíste también al clavo Y Melina está estudiando Estudios latinoamericanos Así es que Me encanta Porque nos pudimos conectar Por ese aspecto también Y me regalo Este espejito Bello Pero bello Y desde cuando Tener ganas de abrirlo Me encanta La monita Que cierra los ojos Y los abre Paulina Ramos Te mando un besote Un abrazo Mil gracias Por tus palabras Y de verdad Que a mí A mí me da mucha alegría Poder llegar hasta Hasta allá Hasta México Que es mi tierra Mi lugar El lugar donde nací Donde viví Mis primeros añitos De vida Y sí También me regaló Este Jumbo Para los labios De No se llaman Jumbo Creo que nada más Este como labial De by apple Yo he usado estos Y me encantan Me gustan mucho Porque duran muy muy bien Y también me regaló El otro labial de bisú Este es en el número 124 Y es un color rosita claro Totalmente yo Porque ya saben que Aunque quiero usar colores más oscuros Siempre termino regresando O usando más los claros También me regaló El número 16 de bisú Que también es un color así clarito Les digo Totalmente yo Pero también me regaló Este que es un poquito más fuerte Y este es de Jordana Les digo Yo tengo muchas ganas De probar los labiales de Jordana Porque creo que es lo Una de las cosas Que me falta probar De esta marca Así es que estoy súper 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 emocionada Y ustedes me estaban contando Que Jordana en México Es mucho más económico que aquí Así es que la próxima vez Que vaya chicas Me les voy a ir al centro Me voy a surtir De Jordana y de bisú Y pues Yo creo que ahí nos vamos a ver Cuando regrese Espero Espero pronto Y también me regaló Un cuarteto de bisú Que me gustan mucho En mi blog Tengo reseña O tengo swatches De las individuales Que la verdad Son buenísimas Buenísimas también Así es que bueno Ya estaré probando También el cuarteto Que es mucho más fácil A veces agarrarlo Y usarlo Y ya tienes los colores ahí Y toda la cosa Así es que Muy muy bien Pau Me regalaron esta bolsita De viaje Que me va a caer De maravilla Cuando viaje Porque viene con separadores Y justamente Ahora que me fui a México No La llevaba en dos bolsas separadas Y me hubiera gustado Tener algo así Para tenerlo todo bien separadito Así es que me encantaron los colores Mil mil gracias No tiene nombre No Si No tiene nombre Pero Muchas muchas gracias Y bueno Lo próximo Me lo regalaron En esta bolsita No tiene nombre No tiene nombre tampoco Pero bueno Viene este Creo que es como labial Labial En lápiz Y es de Bisú también Jamás los he visto Ya los quiero usar Chicas de verdad Ahora estoy loca Por usar todo Y Oh Oh Un labial mate De Stricolor De verdad Wow Tengo muchas ganas De probar esta marca Porque nunca La he probado Y me acaban de llegar Los labiales mate De Jordana Y va a estar padre Ver como Cuál es la diferencia En cuestión de consistencia Aunque nada más Tengo uno de este Pero Se ve súper bonito El color Y es un color muy yo Se ve como rosado Opaco Se ve así como Me regaló Otro delineador De estos De precisión He escuchado Maravillas De este delineador Chicas Así es que Estoy feliz Que tengo Y si Estoy súper contenta Por probarlo Me mandó Este delineador De Bisú En azul Que está perfecto Porque a mi me gusta usarlo En la parte de abajo Usar un pop de color Así es que Bueno Y otra Otro rímel De baba de caracol Así es que Estoy súper feliz Por tener Otro rímel De baba de caracol Porque Yo sé que Si me lo regalaron Es porque a ustedes Les ha de haber funcionado Y muchas de ustedes En los comentarios De Facebook Me pusieron precisamente eso Número 4 de Bisú Me muero de ganas Por probarlo también Y este Ah este es otro De esa misma línea Y este es el número 7 Ok Pensé que iba a estar Súper intenso Pero está Súper bajito Y me gusta Porque Es como lo que más Tiendo a usar Es mi imaginación O huele a la menta Si huele a la menta Está perfecto Si son esos dos colores Súper bonitos Oh my gosh Chicas Que voy a hacer Con tanto maquillaje Me estoy volviendo loca Que no se vaya a morir Mi cámara Por favor Oh my gosh Es de dos caras Me encanta Este está perfecto Para mi cama Es de Diana Moreno Diana Muchas 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 gracias Vamos a ver Para ti en tu día Se ha comprobado Que mientras más años cumplimos Más fácil nos confundimos Ya ves Te lo dije Ya lo entendí Es que está Está así Y ya cuando la abres Está del otro lado Porque Me está diciendo Oye hijita A vez te lo dije Que tu cumpleaños Sea sin duda feliz Mil gracias chicas Les dije Yo Este año Fui la más consentida Del universo De verdad Y déjenme leer un poco Y ella le manda muchos saludos También a Monce A Jazz Y a Dani Y que le gustaría Que hagamos más videos juntas La verdad es que Si son unas Super chicas Las tres A su manera Cada una tiene algo diferente Y Les enseño brevemente Que también me regalaron Esta llavecita Que adoro Porque La chica se quedó Con la otra mitad Y quiero que me escribas Porque no No te has presenciado ¿Cómo se llama? En Facebook Entonces Si Escríbeme Ok Y ella sabe quien es Me regaló Este pedacito Me dijo Que pedazo escoges Una va a tener Uno Y la otra Y la otra Y yo escogí la llave Y de verdad Me encantó Este detalle Yo soy así Soy medio Media cursi Entonces De verdad Me encantó Me encantó Este detalle Muchas gracias Y está súper bonita Me encantó Y de nuevo Mil mil gracias Me caíste súper súper bien Brevemente En el mercado También me compré Este Me encanta Como el tono Con beige Y los brillitos Como negros Antes de que se corte Les enseño Lo que compré Me compré Este rimel De prosa Que tiene fibras Les dije Que no encontré El que Uno de fibras Que era de la marca Javive Que era Una Una mascara negra Con la tapa gris No la encontré En ningún lado Y estaba súper triste Porque la amé A más no poder Y entonces Me compré Este Me compré La IM Ya veremos Qué tal sale También me compré Este delineador De la marca Una uña maravilla La señora del mercado Me dijo Que este Era muy bueno Así es que Y me compré Este rubor De Bisú El número 16 Rosa Se me hizo súper bonito No tenían tanta variedad Nada más tenían como 3 Así es que Este es como El más Diferente O el que más Me llamó la atención Y también Basado A su recomendación En Facebook Muchos de ustedes Me recomendaron Precisamente El número 36 De Bisú Y fue el que compré Y se me hizo súper bonito Así es que Ya lo estarán viendo Ya sea en mi blog O en algún video Así es que Estén pendientes La verdad Me muero de ganas Por probar Todos los labiales Así es que Chicas Estamos en contacto Nos vemos muy pronto Si llegaste hasta aquí Mil mil gracias A todas las chicas Que me vieron Que fueron a conocerme Para mí Fue Una de las mejores Experiencias De mi vida De verdad Se los agradezco De todo corazón A Sandy Y A Sandy y a Ana Que son de aquí De Estados Unidos Que me mandaron La cartita Y los regalitos Mil gracias También A todas ustedes Que me ven Que se toman Un segundo De su tiempo Gracias De verdad No saben Lo especial Que me hacen sentir Y Y lo especial Que son para mí Aunque no tengamos Tanta conexión De verdad Que yo trato De mantener Esa conexión Lo más que se pueda A veces No puedo contestar Todos los mensajes Y me siento pésimo De verdad Me siento mal Cuando no puedo Llegar a un mensaje O cuando me dicen Hey nunca me contestaste Me siento pésimo Pero Pero de verdad Que yo trato Siempre de mantener Esa comunicación Porque creo que Lo más padre De YouTube Es eso Crear esa comunidad Ya no me hagan llorar Por favor Por favor Y ya Estarán viendo el vlog De todo lo que pasó En la reunión O un pedacito Porque no puede grabar Mucho No se olviden Seguirme en Facebook Twitter Instagram Y ahora En Snapchat También Abajo les voy a dejar Todas las links Y ahí podemos estar Un poquito más En comunicación Les mando un abrazote Gigante Gigante Nos vemos En el próximo video Pórtense bien Por lo mientras Y Gracias Gracias por todo Bye Ya de hoy les tengo un tag Y es el tag De la mascota Obviamente como pueden ver Aquí está Vicky Que me sobornó Por un buen rato Para hacer una aparición Especial en mi video ¿Vale?